Música Compadre Toño supe que murió Morales El mismo caso puede sucederme a mi Hace 10 años que se murió Julio Suárez Me han dicho que si Monzala también se puede morir Yo estaba muy pequeño cuando brindó mi llenito El eco bullitioso de un alegre festival Yo estaba muy pequeño cuando brindó mi llenito El eco bullitioso de un alegre festival Ahora siento compadre que se murió Morales Lo que yo vengo haciendo no lo ha hecho la humanidad Ahora siento compadre que se murió Morales Lo que yo vengo haciendo no lo ha hecho la humanidad La última página quedó de tu recuerdo Cuando cantaba muy alegre en la región En el errante sus palabras se murieron como pétalos de rosa destrozados por el sol Si fuera un mexicano el que acaba de morir Corridos y rancheras todo el mundo cantaría Si fuera un mexicano el que acaba de morir Corridos y rancheras todo el mundo cantaría Pero murió Morales ninguno lo oyó decir Murió poéticamente dentro de la serranía Pero murió Morales ninguno lo oyó decir Murió poéticamente dentro de la serranía Murió poéticamente dentro de la serranía Es muy terrible su grande preocupación Algún hacha que tiene Armando Tabaleta Cuando no ha tomado en cuenta que Morales se murió A varios vallenatos le pregunto por Tobía Ninguno me da cuenta donde vive, donde está A varios vallenatos le pregunto por Tobía Ninguno me da cuenta donde vive, donde está Será un nuevo cariño que no lo deja cantar O será que los años robaron sus alegrías Será un nuevo cariño que no lo deja cantar O será que los años robaron sus alegrías No, 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 no Gracias por ver el video.